Mi nombre es Paulina, soy de México. Me uní a Sadhana Pada porque tenía un deseo muy fuerte de intensificar mi sadhana. Toda la vida he estado en actividades de servicio. Mi profesión es médica y siempre he estado en retiros, en misiones, en actividades de servicio, pero aún así sentía que no era suficiente, estaba buscando algo más. Y me di cuenta de que no podía darle al mundo algo que yo no tenía. No le puedes dar al mundo felicidad si tú no eres profundamente feliz. No le puedes dar al mundo paz si tú no estás lleno de paz. Así que necesitaba ayuda, necesitaba algo que me ayudara a crear una mejor versión de mí misma para poder dar lo mejor de mí. Sadhana Pada llegó para ayudarme a eso, a encontrar una posibilidad para llegar a una mejor versión de mí misma. En estos últimos siete meses he llevado mi sadhana a un lugar que no puedo ni imaginar, no podía ni soñar hacer lo que hago ahora. Mi cuerpo es muchísimo más fuerte, muchísimo más flexible. Tengo la posibilidad de hacer muchas más cosas con mucha más calma. Estoy contenta todo el tiempo. Esto es algo que jamás soñé. Esto es algo que no creí que era posible. Así que parece muchísimo tiempo, siete meses, pero la verdad es que no es nada. Siete meses es poquito tiempo. Una de las más grandes experiencias de este programa fue la Adiyogi Pradakshina. Es increíble saber que no solo das un ofrecimiento físico en los templos, sino que te ofreces a ti mismo. Ir a todos los templos cantando el mantra. Es una experiencia profunda y también es única. Es algo que no voy a olvidar. Aquí en el ashram estoy trabajando en el departamento de GLP, que es Global Languages Publications. Son las publicaciones globales, son las publicaciones para el mundo. En este departamento lo que hago es traducir las palabras de Sadgru de inglés a español. Para mí era una necesidad increíble poder compartir con la gente que amo en mi casa, con gente que está muy necesitada de escuchar estas palabras. Era una necesidad muy fuerte poder dar este regalo a la gente que amo de vuelta en mi casa. Así que es un privilegio para mí estar traduciendo. Soy una fanática de la cultura india. Estoy convencida de que en mi otra vida, en mi última vida, yo fui india, porque me encanta. Me encanta como los indios celebran cada detalle de la vida. El cambio de estaciones, la comida, los utensilios que usan, sus animales, las diferentes deidades, los diferentes dioses. Todo es un motivo de celebración y todo se convierte en un festival precioso y maravilloso. Es una cosa maravillosa vivir así, en este sentido o en esta forma tan festiva. Y todos son bienvenidos. Yo me sentí muy incluida en estos festejos. Fue increíble. Para mí, sadhanapada significa liberación. Liberación de la persona que yo era antes. Todo el tiempo estresada, todo el tiempo enojada, todo el tiempo nerviosa. Nerviosa por el futuro, todo el tiempo preguntándome qué iba a pasar. Ahora puedo hacer las cosas mucho más tranquila, mucho más relajada. Creo que era algo que necesitaba, así que sadhanapada llegó a mi vida en el momento justo.